Bajito de mi vida Dime adiós por qué me voy A ver que entramos en todo el compadre ¡Abramos! Y ha sido una sentencia de estar compadre La toda mi gente dice ¡Váganla! Bajito de mi vida Dime adiós por qué me voy No te quiero No te quiero No te quiero Yo no te quiero Amigo, me encuentro en todo el compadre Yo no te quiero Y ahora no hay otra pena Llevo aquí en mi corazón Y la cumbia te salió Y la cumbia te salió Para que no se me Me encuentro lejos No te dejo de querer Y no te dejo de querer Mamacita Que te quiero Y la cumbia te salió Ya no te quiero Yo no te quiero No me vayas a llorar Siéntate que fuera como vaso Quiero que veré Tengo que ver la cara Cariñito de mi vida Dime adiós por qué voy No te quiero, te llora Yo no te quiero, te llora Aunque yo me encuentro lejos No te dejo de querer Y no te dejo de querer, mamacita Arriba la pieza de la pieza de la pieza de la pieza Lejos compadre, parí un poco mucho Compadre por la letra que pasa